La corrupción, el nepotismo, los malgastos, una serie de problemas que cada vez se hacen más comunes o que tal vez se están descubriendo y que siempre fueron comunes en Chile y que vamos a ver que se acaban de filtrar muchos, pero muchos casos de corrupción que van desde la izquierda y la derecha, particularmente el frente amplio y numerosos casos asociados a la derecha en distintas regiones entonces es una cosa impresionante porque en último tiempo cada vez se destapan más cosas y se han ido filtrando irregularidades, contrataciones familiares, favores políticos, corrupción, robo y se va desde comunas como Maipú, que ahora la tiene el frente amplio a comunas que siempre han sido derechas, como el caso de Las Condes, lugares como Rancagua y suma y sigue, o sea, vamos a ver que el día de hoy hay una serie de casos de corrupción que cada uno podría dar para un video distinto pero creo que es importante agruparlos porque son todas irregularidades o corrupción y son muchos, pero muchos casos todo eso lo vamos a ver a continuación pero antes, quisiera agradecer a la suscriptora María Jimena Bobilier que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias, te lo agradezco mucho gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales lo que vamos a ver son una serie de casos que se han filtrado en los últimos días que son muchos y son todos indignantes y vamos a comenzar primero con el del Frente Amplio que cada vez se nota como están haciendo unas contrataciones bien irregulares que no son ilegales o sea, quiero dejar eso bien claro no son ilegales pero son sumamente cuestionables vamos a dejarlo así y después vamos a ver un poco los numerosos casos que se siguen filtrando de la derecha porque están saliendo muchos casos de corrupción también de la derecha ahora, ¿qué ocurre con el Frente Amplio? hay dos cosas ahí uno que ya hemos visto en el pasado es lo de Ñuñoa donde como favor político, aunque no es ilegal y debería serlo, pero no es ilegal se ha contratado a una serie de personas claramente por conexiones políticas y es para hacer favores de comuna en comuna ¿y qué ocurrió? que Ñuñoa, bajo Emilia Ríos de Revolución Democrática en su administración ha contratado a familiares o parejas de otras figuras políticas de izquierda de otros municipios claramente como un favor que después se ve retribuido en que esos otros municipios contratan a las parejas o familiares de esos otros entonces en vez de tú contratar directamente a tu amigo a tu familiar, a tu pareja que eso dirían que es nepotismo lo que hacen aquí es que contratan al amigo, familiar, pareja de otro político y lo que hace el otro político es que contrata a tus amigos, familiares, pareja, tuyo y así no es nepotismo per se y no es ilegal sino que tú estás haciendo un favor por favor y se hace un poco eso y el caso más conocido es que el esposo de Maya Fernández desde el Partido Socialista del Congreso está actualmente siendo contratado en Ñuñoa apenas llegó a la administración y también la pareja del alcalde Udanovich también del caso del Frente Amplio acaba de ser contratada también en Ñuñoa ese es uno de los casos pero el otro caso importante que se está filtrando respecto al Frente Amplio tiene que ver con el nuevo alcalde por el Frente Amplio en Maipú que reemplazó a la corrupta Katy Barriga y que también ahora como buen alcalde en esa comuna porque ya vemos que izquierda o derecha estén ahí parecen caer en lo mismo y son corruptos y perjudican a la población local bueno está cayendo en situaciones que insisto no son ilegales pero son altamente cuestionables apenas asume alerta públicamente sobre el estado financiero del municipio de Maipú nuestro municipio actualmente está quebrado y no tiene capacidad ni siquiera para pagar salarios o prever de servicios básicos de acá a fin de año pero en paralelo el alcalde Tomás Bodano disfirma varios de estos decretos alcaldicios con ellos se pactan contrataciones a suma alzada es decir con sueldos que solo acuerdan el alcalde y quienes prestarán el servicio uno se pregunta con la quiebra elegir gente por más de 3 millones para preparar bucería y hacer talleres será una buena inversión y yo creo que lo que hay que mirar es el panorama general entre las nuevas contrataciones honorarios hay reconocidos asesores de políticos del Frente Amplio quisimos conocer detalles sobre su gestión ¿cuántas páginas tiene el informe de su gestión de Sebastián Estralgen? del mes una hoja ¿esa es? ¿me la volvemos a ir? sí, claro se vuelve a mencionar preparación de bucerías está dos veces en el mismo punto ¿a usted le parece que es un informe serio por el cual me están pagando más de 3 millones de pesos con fondos públicos? yo incluso llegué a repetir una función en el mismo informe y que esto sea aceptado por el municipio claramente fue fue un error se le debe haber claramente fue un error el que cometió ahí para los honorarios la ley no exige concursos y aunque son financiados con fondos públicos la autoridad puede designarlos lo habrán visto muy pero muy cuestionable lo más curioso son eso de los informes por 3 millones de pesos por una hoja de informe uy me recuerda a esas asesorías del congreso ¿se acuerdan de esas asesorías del congreso donde también hacían fotocopias de asesorías de una página y cobran como esa más o menos plata 3 millones por la hoja es impresionante como está llegando a niveles similares en las municipalidades y vale la pena tomar en cuenta que eso no es ilegal no es ilegal ahora ¿es corrupción legalizada? puede ser es irregular por supuesto pero no es ilegal y lamentablemente no son los únicos casos porque como dije hay una serie de casos que se han destapado vemos el caso también que surgió en Rancagua sí en Rancagua porque se detectaron irregularidades en la compra de una serie de pulseras inteligentes que se gastaron más de 400 millones de pesos y hay falta de registros posibles sobreprecios una serie de irregularidades y podríamos ahondar pero insisto tenemos una serie de casos que tenemos que enumerar para que después veamos el problema de fondo también en la comuna de Las Condes se filtraron unas grabaciones de trabajadores municipales donde se revelan audios en los cuales y que vamos a leer justamente lo que está transcrito aquí se observa que personas estaban básicamente haciendo contrataciones con el dinero de la población financiadas con ese robo legalizado que son los impuestos a personas como trabajadores municipales pero lo hacían de manera corrupta en que decían no mira yo te contrato pero como te aseguré que te contrataran a ti mira me pasai una parte de tu sueldo por detrás y te consigo que te contraten básicamente es eso y se nota aquí en la transcripción que ahí lo pueden leer ustedes con más detalle que está la transcripción y el audio también lo pueden ver más abajo básicamente se observa que aquí habría una mujer que es trabajadora municipal que está hablando con un hombre en que lo contrataron a ese hombre pero no porque tuviera las facultades ni hiciera bien el trabajo ni nada sino que simplemente le dijeron ya mira te contrato para darte un ejemplo te damos un millón ochocientos mil pesos como sueldo en la municipalidad pero mira yo conseguí que te contrataran así que para que te contraten me tienes que dar no sé quinientos mil pesos de tu sueldo todos los meses sin que le cuentes a nadie corrupción corrupción total contratando gente a deo a través de favores políticos con lo que sería un soborno al final y no un soborno con plata que tenga de antes el que estaría sobornando sino que un soborno con dinero público entonces el que es contratado es como si lo contrataran por un sueldo más bajo y el contratante por detrás se queda con una parte de la tajada de ese sueldo sin que sepa nadie y eso se suma dentro de un contexto en que se han empezado a filtrar irregularidades dentro de las comunas más ricas de chile que son dominio y feudo de la derecha a nivel político en que se detectaron hace poco irregularidades en el tema de otorgar 14 mil millones de pesos para una serie de compañías corporativistas de seguridad que no estarían bien fiscalizadas no se sabe si está pagando por sobrepreso hay una serie de irregularidades y que se ve que sucedió en Bitacura y que se sospecha y se está investigando ahora también en la comuna de las condes en su momento bajo la administración de Joaquín Lavín de la UDI y también en la comuna de Lo Barnechea o sea realmente eso se repite y sumado a eso como si no fuera suficiente con todos esos otros casos de corrupción o de irregularidades o cosas cuestionables se da el tema que en el gobierno de Sebastián Piñera Paula Labra dejó la Ceremi de Salud en la región metropolitana y en medio de una serie de irregularidades ¿por qué? porque se descubrió lo siguiente no se ha podido acreditar la existencia de documentación de respaldo que sustente desembolsos realizados por la suma de casi 540 millones de pesos una brutalidad de dinero por conceptos de prestación de los servicios de hospedaje y transporte traducción se gastó cerca de 540 millones de pesos en viajes y transporte y no ha podido justificar esa plata y ahora se fue simplemente del cargo y esta mujer ha ido irregularidades en la administración y dejan estos cargos para ir a candidaturas de otros cargos porque no es como que lo dejen y ya terminé de trabajar se acabó no van para otros cargos van para cargos electos entonces vimos una serie de esos casos y al final es toda una muestra de algo que creo que es sumamente importante que yo sé que si hiciera un video en que estoy mencionando como pasa de repente solo la corrupción de algo de derecha vienen los de derechos ofendidos como copitos de nieces no como puedes decir eso y que pasa con los de izquierda buscan el empate o dirían no es que es culpa de los comunistas es que son falsas derechas que son infiltrados no 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 empiezan todo el rato como a buscar justificación y no soportan eso porque son tribalistas y si hablo de un caso de corrupción como lo he hecho en el pasado solo de izquierda como si el caso si habláramos solo de esto que está ocurriendo en Maipú no es que son es culpa de los fachos es que no son verdadera izquierda es que son infiltrados es que una campaña mediática es prestigio entonces si se fijan cada sector político siempre hace lo mismo en vez de aceptar y reconocer que hay corrupción y que la corrupción es mala a mi me da igual cuando se trata de corrupción si usted es de izquierda es de derecha es centrista es apolítico me da exactamente igual porque la corrupción está mal y debería haber un consenso si no para los políticos al menos para la población de que da igual si son de un lado o de otro si hay corrupción es corrupción y la corrupción está mal debería ser así de simple pero no parece ser así como que buscan el empate o son falsa izquierda o falsa derecha o de alguna manera tratan de culpar al otro lado pasa lo mismo cuando hay corrupción y ha habido mucha últimamente de la policía en carabineros o los militares ahí los derechistas se ofenden como copitos de nieve y no logran aceptar esa corrupción y tratan de culpar a la izquierda o ocultarlo o quedarse callado y con la izquierda pasa lo mismo habla del instituto de derechos humanos habla de irregularidades con la ONU no ahí no 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 intocable intocable y se busca ocultar no se habla o el empate y hay una lección que queríamos sacar de todo esto uno de que es necesario hacer reformas muy fuertes en esta serie de áreas una es la transparencia como no vas a ver transparencia sobre estos temas segundo que hay muchas situaciones que deberían ser corrupción considerado legalmente como corrupción pero están legalizadas como esto de andar contratando familiares de otros miembros de coaliciones políticas en tus municipios claramente como un favor político para que contraten a tus familiares en otro lugar eso está mal reformas en ese ámbito hay que endurecer las penas de corrupción también hay que reformar el poder judicial para poder juzgar estas cosas porque si no no pasa nada pero incluso más allá de eso la lección más grande que se puede tomar de estos nuevos casos terribles de corrupción es que hay que desconfiar siempre siempre de todos los sectores políticos de todos los políticos y no confiar en el poder que tienen políticos de lado y lado ni de mesías salvadores etcétera porque esa concentración de poder absoluta que hay en el estado la concentración más grande que es el monopolio de la fuerza de las leyes y del manejo de dinero que nos sacan del bolsillo con ese robo legalizado que es los impuestos bueno inevitablemente llevan a corrupción entonces claramente hay que ser siempre dudoso hay que cuestionar estas cosas y también hay que desconcentrar el poder y siempre hay que condenar la corrupción bien porque seamos sinceros si usted es de izquierda o de derecha ¿cuántas veces ha visto a gente de su propio sector político criticando casos de corrupción de gente de su sector? yo lo que veo es que a los de izquierda les encanta que criticaran la corrupción de la derecha y está bien pero la suya nada y los de derecha son iguales no es que la izquierda esto la izquierda lo otro pasó algo malo en la derecha silencio y es hoy no es verdadera derecha o no 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 es culpa de los comunistas o hoy no 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 en realidad no voy a hablar de esto me quedo callado eso se nota mucho con la corrupción de los militares por ejemplo entonces lo que habría que hacer es simplemente criticar la corrupción porque la corrupción está mal está mal y eso debería ser más allá de ser de izquierda o de derecha o de centro liberal conservador o progresista da igual eso lo que importa es criticar estas cosas en común y después uno puede tener diferencia en otras áreas pero en estos puntos que debería ser evidente que es tan mal que es robar o hacer cosas que son poco éticas como esta o el caso de irregularidades debería ser crítica de manera transversal y lamentablemente no ocurre y ahí es donde se notan los principios cuando hay esa crítica transversal porque si no simplemente son personas partidistas y es una lástima porque yo diría que la mayoría en la política son medios partidistas y siempre buscan el empate o niegan la corrupción o la ocultan es triste pero que piensan de estos casos de corrupción que se descubrieron de la izquierda y la derecha como se soluciona cuáles reformas deberían hacerse o está todo bien creen que esto es justificable y que les parece eso de que la corrupción a veces termina siempre siendo denunciada por gente de un lado contra el otro y nunca hay como esta consistencia de decir corrupción está mal venga donde venga todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos vemos en el siguiente programa hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!